Derivado de que gran parte de la población en esta temporada recibe diferentes ingresos por prestaciones laborales, la Fiscalía General del Estado señaló que aumentan las extorsiones telefónicas y fraudes financieros, principalmente en temas como la entrega falsa de premios, como autos, viajes y dinero en efectivo, por lo cual piden a la población tome sus precauciones. Yo invitaría a la población en general a que tuviera mucho cuidado, la verdad es que si tenemos como principio que el dinero no se gana gratis, hay que tener mucho cuidado con las superofertas o con los viajes o con los vehículos o con el dinero ganado sin hacer nada. Entonces evidentemente hay una, pues a nivel nacional y seguramente a nivel internacional este tipo de personas a eso se dedican, a estar ofreciendo viajes, vehículos, insisto, dinero de manera gratis, pero en realidad te piden luego a veces que tú hagas un depósito, que tú abras una cuenta, que transmitas tus datos, te piden tus datos bancarios para depositarte el supuesto premio. En un tema relacionado, Figueroa Ortega también señaló que han presentado varias denuncias sobre una mujer que haciéndose pasar por servidora pública y militante de un partido político, pide dinero a las personas a cambio de supuestamente ayudarlos en trámites legales y públicos, por lo cual invita a la población que de haber sido víctimas deben presentarse a la fiscalía a interponer su correspondiente denuncia. Fue una investigación en donde nos percatamos, en donde había varias denuncias relacionadas con una persona que se ostentaba como servidora pública, sí, y mencionaba que ella podía agilizar y conseguir ciertos trámites o algunos concesiones para poder tener algunos productos que el Estado ofrece, ¿no?, como viviendas o concesiones, hasta pasaportes, ¿no?, entonces fuimos realizando pues una serie de investigaciones, se giró una orden de aprehensión por tres víctimas originalmente, ahorita nada más tenemos por tres víctimas, pero tenemos más carpetas relacionadas con este tipo de ejercicios indebidos, ¿no?, con imágenes de César Guzmán, Adrián Martínez.